Las empresas transportadoras empezaron a sufrir los efectos del denominado paro armado. Un conductor y propietario de su vehículo tipo taxi es quien enfrenta ahora los embates del conflicto, pues se le atravesó cuando hacía una carrera hacia inmediaciones del corregimiento Aguas Claras. Estas y otras situaciones en la región pone a los transportadores en situación compleja. Eso pues nos pone en riesgo a la hora de la prestación del servicio. Igualmente observamos que no hay garantías suficientes para nosotros prestar el servicio de una manera segura. Al lado de las empresas transportadoras están los usuarios, quienes no pueden viajar ante la decisión de suspender el despacho, pues los riesgos son inminentes ante las advertencias que han trascendido. Desde hoy, tres de la mañana, se suspendieron todos los despachos hacia la ciudad de Cúcuta y la zona del Catatumbo. Esperamos que las autoridades nos den un par de tranquilidad y de confianza que nos permitan reanudar nuevamente nuestras actividades en estos corredores viales. Entre tanto, quienes tenían viaje planeado se les garantiza que no van a perder el dinero de la compra del tiquete. Sin embargo, no se sabe cuándo se podría reactivar el despacho. Invitar a nuestros usuarios a que las personas que tenían planeado viajar en horas de la madrugada se acerquen a su oficina de cotrasunidos con el fin de hacer devolución de los tiquetes si es necesario o dejarlos en modo abierto con el fin de que una vez se reanuden las actividades por estos corredores viales, pues se preste el servicio. En la vía Ocaña-Cúcuta el bloqueo era total ante los trabajos para retirar los restos de las tractomulas incineradas. Gracias por ver el video.